Es una maravilla Se trata de una tela transpirable Gore-Tex, Gore-Tex Gore-Tex es una tela impermeable Es una tela impermeable Una nueva tela Gore-Tex Es Gore-Tex, es transpirable Vaya Eso es nuevo Eso no es Debería pintar esto, pero hace mucho frío en el taller en esta época A menos que... ¡Suscríbete al canal! 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 da igual. Pruébalas y te encantarán. ¿Cuenta y cinco? Hola, tipo cuarenta y cinco. Sí que es bueno verte. Mira, soy cuarenta y dos, así que, ¿entiendes? Tengo algo para ti. Este reloj que tengo aquí fue propiedad de tu predecesor, el cuarenta, fabricado por RS Watches en Dinamarca. Primera empresa especializada en usar material procedente de vehículos históricos y relojes de pulsera y este es el TTT nivel hecho en Suiza, nombrado así en honor a Evil Can Evil, legendario doble riesgo, que en 1977 intentó saltar un tanque con tiburones asesinos en una XR 750. Se estrelló en el salto de práctica, se rompió ambos brazos e hirió a un camarógrafo. Eso canceló el evento. Por años esa Harley estuvo guardada, hasta que los relojeros de RS hicieron un trato con el dueño y fundieron el manillar en unas 736 estrellas como esta. El número cuarenta era algo temerario, también fue alguien notable, y el señor Can Evil fue su héroe. Entonces, si había un reloj hecho con partes de la Harley, de Evil Can Evil, debía tenerlo. Él lo sabía. No nos hacemos ilusiones de salir vivos de este trabajo, pero el cuarenta pensó que de poder hacer volar una 750, pues, tal vez el salto valiera la pena. Hizo magia y consiguió uno de los primeros prototipos, este reloj. Este reloj estuvo en su muñeca cada día que trabajó en Fortnite, hasta que chocó sobre la silla de oficina de Ryan en una rampa y se rompió el cuello y pasó a ser del número cuarenta y uno. El cuarenta y uno era un poco hippie. Murió de disentería. Me dio el reloj. Llevé esta cosa en mi muñeca por dos meses, hasta que una sierra me encajó. Y el número cuarenta y tres no siguió las instrucciones. El cuarenta y cuatro era un bárbaro. Cortaba hojas metálicas con sus esmeriles. Bueno, igual que nosotros, están serializados, pero son limitados y nacen con historia. Si bien cada uno puede parecer similar en resumen, son completamente únicos. Ahora, si Ryan alguna vez te ve con esto, te lo confiscará. Llévalo lejos. A como yo lo veo. Es nuestro derecho que me condenen si dejo que mi jefe robe algo que nos pertenece por nacimiento. ¿Sabes? Pero quizá algún día, uno de nosotros renuncie viva con esta cosa y huele como el señor caníbel. Pero por ahora, cuarenta y cinco, te cedo este reloj. Bueno, el enfriador de aceite ahora se ve peor. Nota de voz veintitrés, ciento ochenta y ocho. Soy el mecánico cuarenta y cinco de Fort Nine para mi futuro yo. La caja de secado está funcionando. Ya podemos pintar en el invierno canadiense. Sin embargo, hay una cosa a tener en cuenta sobre su ventilador. No usarlo para extraer materiales y vapores peligrosos o explosivos. Seguro deberías reemplazarlo por uno que sea apto para uso con combustibles. Además, mantén la calefacción a temperatura baja y asegúrate de conseguir uno que se autoapague si se sobrecalienta. Oye, cuarenta y cinco, ¿de dónde salió ese reloj? ¡Demonios!